Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Me vi demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Me vi demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vuelta ¡Ey! 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 Ella me dejó, y muy solo estoy, busco mi dolor, por buscar su amor Ella me dejó y muy solo soy, estoy en mi dolor, olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Te vi demasiado, me siento mareada, todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Ay, no puedo creer, como bailábamos en los 90, tengo un terremoto Ay, me encanta la canción Y es que aquí, en nuestra mesa, este viernes, estamos con dos excelentes artistas Camila Soruco, boliviana, cruceña de nacimiento, que acaba de cantarnos lo último que ha sacado al aire Y también Diego Barraza, argentino, famosísimo en los años 90 Y que está queriendo arrancar nuevamente, con toda la fuerza Ambos tienen en común el haber comenzado sus carreras a muy corta edad Bienvenidos Muchas gracias Gracias Camila, estás guapísima Y quiero decirte que no la paras, porque continúa sumando éxitos, no solo a nivel nacional Sino también a nivel internacional, tu nuevo corte, entonces, tú sí, así se llama Así, entonces tú sí Entonces tú sí, está ocupando los primeros lugares en los rankings Sí, gracias a Dios y al apoyo del público, estamos realmente felices Este es un sueño que venimos persiguiendo hace mucho Si bien es cierto, es como lo decís, yo percibo este sueño desde que tengo 5 años Profesionalmente desde que tengo 17 Y hoy por hoy, que este sueño y mi música pueda pasar, traspasar las fronteras Y que el mundo entero gire su mirada hacia mi país, que en tanto amo Hacia Bolivia, hacia estas ganas de triunfar Y hacerle saber al mundo entero que estamos y que tenemos todo para hacerlo Es indescriptible para mí Y hoy por hoy, tener este nuevo material y tener un equipo a nivel internacional Me llena mucho de orgullo, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas con el suficiente amor Para tener más personas cada vez involucradas en este sueño Bueno, pues tienes todas las condiciones para hacernos quedar muy bien Y bueno, Diego, después de 19 años, por Dios, no puedo creer Vuelve a los escenarios para hacernos vibrar otra vez Porque así no más, ahí te veíamos en el anterior video con cabello Ahora decidió raparse todo Mejor pelo que el mío Claro, qué tal, me lo cuidaba mucho, sí, es demasiado Vuelves, vuelves con toda la fuerza Gracias por la invitación, es un placer estar acá, compartir en tu programa Tenía muchas ganas, muchas ganas Yo siempre digo que los tiempos son de Dios Y siempre en el artista tenemos eso de ausentarnos un poquito, descansar un poco Pero bueno, a mí se me fue un poquito la mano 19 años ¿Por qué descansaste tanto? Porque tomé una decisión una vez loca Así que tenemos siempre los músicos, artistas Bueno, voy a hacer un parón Quiero innovar algo nuevo Pero claro, por una cosa, por otra Fue pasando los años, fue pasando Yo anduve viajando por muchos lugares Entonces, pasó, pasó el tiempo No me di cuenta Claro Porque para mí es como si fuera ayer ¿Y con qué vuelvo? Bueno, después nos cuentas eso Por favor, Oscarito, el menú Se me hace agüita la boca Gracias a Las Rieles Hoy tenemos un menú tradicional de la comida nacional Dicen que es cochala Pero es nacional Yo creo que todo el mundo coincide Que es una delicia del paladar boliviano El famoso chicharrón que ustedes están viendo ahí Con ese mote y esas presas de cerdo De cabaña exclusivo de Las Rieles Hoy en la mesa de Casimira en familia Las Rieles tiene sucursales en la 6 de agosto La matriz está en la avenida Buenos Aires Y también hay una sucursal en Calacoto Las Rieles, muchas gracias Ay, el chicharroncito está adelante Buen provecho, por favor Delicioso, delicioso Muchas gracias Nuestro amigo argentino va a disfrutar más que nadie Mira que había algo que yo extrañaba De Bolivia El chicharrón, la marraqueta Por eso te esperamos con eso ¿No? Te juro Oscarito Bueno, un pequeño saludo también a la gente Que ya captó nuestro número del WhatsApp El 772-111-112 Y tenemos un mensaje No nos da el nombre Pero nos pide, por favor Les encantó el tema de UMSA Solidaria Si podíamos darle una cuenta Abrir una cuenta para hacer depósitos Directamente a UMSA Solidaria Lo que hay que hacer es estar A contactarnos con la señora Miriam Con la facilidad del WhatsApp Le mandamos directamente Vía WhatsApp la dirección Y también la cuenta De rato en rato En el banner que vayan pasando nuestros números Muy bien Muchas gracias Oscar Bueno, Camila decíamos Te enlizaste a los 5 añitos Así es Como dicen en Santa Cruz Así de pequeñinga Así de chiquitinga Así de chiquitinga ¿No? Ella cantaba, ella en el kinder Sí, te cuento que esta pasión viene De mi familia Todos de mi familia De alguna manera somos músicos Por un lado papá era un bohemio empedernido Y desde luego hasta hoy en día Tengo familiares que siguen Disfrutando de esta pasión por la música Por un lado mi tía Arminda Alba Que fue Y él sigue siendo un ícono De la música cruceña Y por otro lado también tengo el orgullo De decir que Familia mía es mi tía Gladys Moreno Que hoy por hoy tiene una estatua En la plaza 24 de Septiembre De Santa Cruz de la Sierra Un emblema de la música oriental Y para mí Seguir sus pasos Seguir con esta pasión de la música Es como hacerle tributo A esto que nos llenó tanto el corazón Que llena tanto el corazón De nuestro público Y nos permite Llegar a lugares inimaginables Inspirar a muchas más personas Y creo que Todo esto que estamos logrando Hoy por hoy Es gracias al apoyo de la gente Yo me considero una artista del pueblo Porque todo el tiempo Me siento abrazada por mi tierra Muchos dicen Nadie es profeta en su tierra Y yo digo totalmente lo contrario Las veces que hemos dado Pasos por chicos O por agigantados Mi pueblo Mi Bolivia Me ha hecho saber que Estoy Estoy respaldada por ellos Y eso me motiva muchísimo Y nos motiva en realidad Como equipo seguir Y quiero contarles que Diego Ha sido apadrinado A ver si me buscan un video De la famosísima Gilda Por la desaparecida Gilda Con el nombre de Den Banda Diego Banda Diego ¿Cómo fue a ver esa? Bueno, fue una etapa Que tuvimos una transición Ahí de Mi primer disco que grabé Con la primera banda Que fue Cobra Que duró muy poquito Bueno, por cosas Que ha pasado Profesionales Digamos yo Si llamémoslo es así Decidimos separarnos Entonces ahí donde formé No tenía nombre Yo seguía con el sello de isquero Claro Entonces Da la casualidad Que Gilda Una vieja amiga En esa época Estaba de gira Por la paz Estábamos tomando unos mates Muy tranquilo así Y le comenté un poco Lo que estaba pasando Entonces Ella fue la que me sugirió Y me dice Mira, ¿por qué No le pones Porque se barajaba Muchos nombres Que a mí en realidad No me cuadraba mucho Y Me dice ¿Por qué no le pones Banda Diego Diego su banda Tomando mate Me acuerdo Esa tarde Decidimos que Banda Diego Era lo más Más impactante Entonces Claro Quedó Banda Diego En realidad Ella es la madrina Digamos Del nombre Del nombre De Banda Diego Qué lindo Qué madrina Qué madrina Yo admiro mucho Y al poco tiempo Murió Sí, sí Después del poco tiempo Bueno Pasó el accidente Cómo se le extraña Muchísimo Sí, estando presente Porque aparte Aparte de buena cantante Era una Como persona Como mujer Era espectacular Era divina Divina como persona Muy, muy Allegada a la gente Claro Me encantaba Me encantaba su carácter Su forma de ser Bueno, por el sonopronter Me indican Que al número de Whatsapp Están escribiendo Y preguntan a Camila Si está soltera Solterita No he firmado nada yo Porque, claro La gente dice Que Tienes una canción Mejor soltera Sí A ver, a capela ¿Cómo es? Mejor soltera Aquí todo se permite Yo sé que en la mesa No se canta Aquí sí Estamos en familia Estamos en confianza A ver Bueno, tengo la alegría De decir que ya Mejor soltera es internacional Estuvimos Ganamos Fórmula HTV Y hemos estado en HTV Con Mejor soltera Y dice así Mejor soltera Prefiero vivir soltera Gozar la vida Bailando con quien yo quiera Si ese don nadie Te rompió El corazón Amiga Es tiempo de cambiar Tu situación Dice No necesitas nadie Que te haga sufrir Tienes un mundo Por delante Que vivir Ay, me encanta Qué lindo Esa es la mejor soltera Es una canción Ah, por eso te preguntan Si estás soltera Empodera mucho A la mujer Hace mucho énfasis En que estos estados De sufrimiento Son siempre temporales Y que nadie se muere de amor Eso me gusta De hecho Puede morir el amor Pero la persona no muere Y el tema es reinventarse siempre Y tus canciones Están dirigidas mucho A las mujeres Sí Los hombres no están de lado No Pero están pensados En las mujeres Sí, de hecho Nuestro principal objetivo Es empoderar a las mujeres Sin crear un odio Entre género Lo que más buscamos Y lo que más busco Con mis canciones Es la igualdad Que haya Mucho respeto Entre género Que logremos Esa armonía Que el mundo necesita Sin necesidad De irnos a extremos Y que por supuesto Las mujeres puedan Despertar quizás De ese estado de letargo Que las hace ser sumisas En algún momento Y se vean en un espejo Y se sientan Capaces de lograr Lo que quieran Y que entiendan Que el único limitante Que tenés Es tu mente Definitivamente Estoy de acuerdo Ahora Diego Tus éxitos La mujer es lo más lindo Y más hermoso Que Dios puso en la tierra El saber Más te vale Aquí estás con dos No, pero yo digo una cosa El tema de la igualdad Yo creo que la mujer Está más elevada Que los hombres Son más inteligentes Son más El solo hecho De ser mamás De llevar una familia Adelante Diego yo quiero hablar De tus éxitos Pero también los hombres Cumplen un papel muy importante Totalmente Totalmente Yo quiero contarles Para la gente que no sabe Que Diego ha ocupado Los primeros lugares En los rankings En la década De los 90 Sí, sí Estuve Ni años Y espero Que este 2019 No sea la excepción ¿Con qué tema Vas a salir? ¿Cuál es la sorpresa Que nos tienes preparada? Estamos preparando Ahora actualmente Con la banda Un nuevo corte Si bien es un corte Que ya ha sonado En su época Pero lo estoy haciendo Totalmente renovado Con nuevos sonidos No pierde la esencia Pero sí pierde La energía Tiene una nueva energía De la canción Pero la esencia Sigue siendo la misma Yo calculo Que en unos 10 días Aproximadamente Ya va a estar Al aire la canción Nada a capela hoy La canción es muy conocida Porque ya la grabé En los años Entonces A la cuenta de tres Es primera vez Primera vez Bueno Uno, dos y tres En exclusiva Aquí la lanzamos Sueño con aquella vez Que tú me diste amor Sueño que tú estás aquí Dentro de mí Nunca vi generé Aquella primera vez Amor Fue tan bello y corto Que en mi vida Dí por ti Riquísimo ¿Qué les quieres decir A tus fans Este 2019 Que ya nos has dicho Te vienes con todo El 2019 Bueno Banda Diego Se viene Se viene con mucha sorpresa Tenemos muchas ganas La energía Sigue la de siempre La de hace 19 años Así que Decirles que Que nos esperen Que en pocos días Ya una semana Ya salimos a A tocar en vivo Con la banda Una super banda Super armé Este año armé Una super banda Que va a sonar cañón Y así que nada Que nos esperen Que los quiero mucho Que estoy encantadísimo Nuevamente de estar En mi tierra Como es Bolivia Bueno Y que más se viene contigo Camila Ya para despedirnos Bueno yo en primera Quiero agradecerle A todo mi público Por permitirnos soñar despiertos Agradecerles Vivir y respirar De lo que amamos Y bueno Decirles que Este año Nosotros lo hemos Calificado como nuestro año Ya empezamos con todo Un lanzamiento a nivel internacional De hecho agradezco mucho A todo mi equipo de trabajo Me es imposible Hablar en singular En esta etapa de mi vida Y pienso que La mejor manera Que tengo yo De agradecer a la gente Demostrándole Con lo que más amamos Dando el todo Por el todo Así que Estén atentos A nuestras redes sociales Se sumen a esta gran familia Y para mí Va a ser un honor Siempre Estar en contacto con ellos Y hacerles saber Que son el motor Y el por qué De todo lo que hacemos Te agradezco mucho Querida Casimera Me encantó Me encantó Gracias Tuvimos La experiencia Y la juventud Hoy Dos grandes artistas Boliviana Argentino Que quiere mucho Nuestro país Igual Lo consideramos nuestro Amigos Gracias Los quiero un montón Feliz fin de semana Pásenla lindo En familia Con los amigos Con quienes quieran Pero cuídense mucho Porque nuestro reencuentro Es el lunes Hasta entonces Chao chao Y salud por ustedes Salud Bravo Vámonos Hazlo por el WhatsApp 772-111-112 Ya, 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 ya Llámanos Llámanos Casimera en familia 772-111-112 Y Y Y Y Y Y Y